El gobernador del estado Roberto Borja Angulo acompañado de la Secretaria de Cultura Lilian Villanueva constató la renovación de la sala permanente del Museo de la Cultura Maya con inversión cercana a los 4 millones de pesos así como la apertura a la muestra pictórica Travesía de los Mayas además de las muestras escultóricas alucinante. También estamos haciendo esta apertura de la modernización del Museo de la Cultura Maya en las aplicaciones que ustedes saben. Hoy en día estamos haciendo una inversión importante junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA para que este museo tenga aplicaciones que vayan de acorde con la modernidad. Se enloque con esta primera inversión del Museo de la Cultura Maya y con lo de los quintanarruenses vuelve a retomar ese toque cultural importante para la ciudad de Chitumal y el estado puntualizó Roberto Borja Angulo y detalló que en la segunda fase de remodelación de este centro cultural se invierte en 5.2 millones de pesos. Y aquí no vamos a parar, vamos a continuar invirtiéndole en su remodelación a este museo vendrá una inversión de 5.2 millones adicionales a lo que ya se invirtió ahorita en esta primera etapa de su modernización y esto pues va a permitir que este ícono de la cultura en Quintana Roo, un museo admirado por muchas personas quintanarruenses, extranjeros y visitantes de nuestro país y de otros países del mundo tenga y vuelva a retomar ese toque cultural importante para la ciudad de Chitumal y para el estado de Quintana Roo. El primer mandatario agradeció al artista ruso Gregory Polovsky por la donación de una tercera escultura al estado el busto Yuri Norozov, muestra de agradecimiento a quien ha dejado una gran herencia como lo fue Yuri Norozov quien heredó el desciframiento de la escritura maya. Par Notivision, José Palma Par Notivision, José Palma